Me llamo Edgar, soy baterista de Avecheca y esta noche, sábado 11 de junio, van a estar en la Casa de la Cultura. Bueno, acá estamos otra vez encontrándonos en la Casa de la Cultura, en este ciclo de AUC, de Artistas Unidos del Centenario, en nuestro tercer ciclo ya. Nada, re orgullosa de poder participar de esto, somos un montón trabajando. Yo, por ejemplo, mi nombre es Joa del Sol, soy cantautora y canté el fin de semana pasado acá mismo en la Casa de la Cultura. Hoy no me toca a mí, pero estoy igual acá porque la onda es esto, poder compartir, poder hacer algo entre todos, trabajar en colectivo, digamos, sumar manos para que todas y todos podamos hacer esto que nos gusta tanto y que tanto necesita la sociedad, que es hacer arte. Eso que tanto necesitamos, sobre todo en pandemia, se notó un montón, así que bueno, vamos por la positiva, vamos para adelante y trabajando entre todos. Somos arte. Somos culturas. AUC. Somos todos. A continuación. A continuación. A continuación.